Para capturar a un caimán hay que tener más sangre fría que él. Justo entre las piernas. Pero eso a veces no es suficiente. Gary Sorge conoce muy bien a estos animales. Arrastrala y afloja. Y aplica técnicas y trucos muy personales para un trabajo poco común. Rescatarlos de los lugares más insospechados y ponerlos a salvo en la reserva natural de Gator Country. Emergencia Caimán. Los lunes a las 9 y media de la noche en Natura.